Bueno, estamos en comunicación con el fiscal Federico Delfino. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Y bien, Manuel. Estamos un poco decepcionados de personas que formaban parte de la unidad fiscal y que de público conocimiento en lo que estuvieron realizando en el marco de esta causa. Bueno, estamos haciendo, tomando las medidas respectivas con relación a estas situaciones regular. Cuéntenos, doctor, para entrar en contexto, ¿cómo fue? ¿Cómo usted se entera de que sus funcionarios estarían, digamos, en cosas turbias? Y bueno, porque teníamos planeado realizar la operación que se hizo ayer. Teníamos planeado realizarla, se planificó durante todo el día martes, realizarla el día de ayer. Y ya el día martes, luego de tener la conversación con personal afectado a la investigación de la Policía Nacional del Departamento de Disecuentro, y se planeó la operación, ya en horas de la tarde comienzo a recibir la información de que mi orden de detención se habría filtrado. primeramente a través de personas allegadas a mí, después de a colegas, en donde daban cuenta de esta situación irregular. Yo comencé a nadar también en otros lugares, y todas esas situaciones daban cuenta de que algo irregular estaba ocurriendo. Ya el día miércoles, el día de ayer, y fui obteniendo más información, en donde se iba confirmando la información que recibí el día anterior, ¿verdad? Entonces, ya me llamó poderosamente la atención. Se hace el procedimiento igual, ¿verdad? Luego de ello, yo ya accedo a grabaciones que estaban realizando los hoy policías imputados a profesionales abogados, y en una de esas es donde se hace mención de un funcionario fiscal, inclusive en uno de esos audios, yo logro distinguir la obra. Y ya al momento de... cuando comparecen ellos en sede fiscal, de motos propios, comenzaron a contar los detalles de cómo se venía realizando el apriete, por decirlo así. Antes de esto, yo pongo ya en conocimiento de mi superior jerárquica, de la situación que se estaba planteando, y al momento de que los policías hablan conmigo, entonces ella ya estaba presente y recibimos ya la información completa, y donde en consulta con ella yo he decidido inhibirme de la causa y también por motos propios presentar la correspondiente denuncia porque ameritaba eso, ¿verdad? La deshonestidad en la función pública amerita cuanto mínimo una investigación penal, ¿verdad? Y mucho más en una unidad tan delicada como la nuestra. Sí, totalmente, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿una sola persona, por lo que usted pudo indagar, por los elementos que pudo colectar, es una sola persona, un solo funcionario suyo el que está metido, estaría? Yo digo, a nivel de que el tango no se baila solo, ¿verdad? Como dice algún refrán ahí. Entonces, ¿cómo te digo? La confianza se perdió totalmente. Claro. Entonces, no descarto también la participación de otras personas. ¿Es un asistente suyo? Sí, así mismo. O sea, digamos, ¿su mano derecha en la unidad? La persona que trabaja ahí, trabaja ahí. Sí, dentro del organigrama es una persona que tendría que ser nuestra mano derecha ahí, ¿verdad? No solamente mía, sino cada uno de los dos títulos, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro. Oye, como usted decía, esto obviamente decepciona porque en manos de sus funcionarios están decenas de carpetas, ¿verdad? Decenas de investigaciones. Y así es, Aníbal, esa es la situación, ¿verdad? Es decepcionante. Es decepcionante y como digo, hay un buen nombre que hemos creado desde el 2004 que actual la unidad. Y donde han pasado muchísimos fiscales, donde han pasado muchísimos profesionales que fueron funcionarios, donde han litigado muchísimos profesionales del derecho y ahora es donde sucede esto. Y como te digo, te vuelvo a repetir, para mí es un golpe muy grande y como te digo, es decepcionado principalmente de esa circunstancia. Me imagino, pero su accionar, su actuar fue lo correcto. Denunciar apenas se enteró de algunos detalles, ¿verdad? Ahora, doctor, usted va, digamos, como usted le decía, se perdió la confianza, usted va a solicitar que todos los integrantes de su unidad sean reubicados y sean asignados otras personas a su unidad? Sí, ya, 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 ya solicité a mi adjunta, entonces, ya se está trabajando sobre eso. Perfecto. Fiscal Federico Delfino, mis respetos, muchas gracias. Igualmente para vos, Aníbal, y toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, la otra historia, ¿verdad? Gente que debía investigar a los extorsionadores terminan también cayendo en lo mismo, extorsionando. Eso es lo que nos muestra todo lo que estamos viendo y escuchando. Tenemos que hacer la pausa, plata, pero no sé